oración del día en el día de hoy quiero invitarte a que puedas escuchar este vídeo hasta el final porque estoy seguro de que dios va a tocar tu vida de una manera especial necesitas escuchar esta palabra es una necesidad así que por favor disponte en este día porque realmente dios te va a hablar cuando la duda nos persigue afortunadamente jesús trabaja aún con una fe del tamaño de una semilla de mostaza 24 al instante el padre clamó sí creo pero ayúdame a superar mi incredulidad 25 cuando jesús vio que aumentaba el número de espectadores reprendió al espíritu maligno escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable dijo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él marcos 9 24 a 25 todos tenemos momentos de duda en nuestra relación con dios y hay varias razones por las que se produce la duda en nosotros una causa común es cuando las circunstancias parecen imposibles por ejemplo es más fácil dudar de que dios resucitará a un muerto que creer que sanará a una persona con gripa es más fácil dudar de que dios en este mismo momento castigará a todos tus enemigos con fuego del cielo como hizo por elías dos reyes uno que creer que dios te dará justicia en el día de juicio otra causa es cuando experimentamos oraciones sin respuesta cuando nuestras oraciones se quedan sin respuesta por mucho tiempo o cuando son claramente negadas se hace más fácil dudar que dios nos escucha lo peor es que una vez que empezamos a dudar nace un problema más grande este problema es que la presencia de la duda nos hace sentir menos seguros de que dios va a responder a nuestras peticiones esto sigue empeorando hasta el punto donde empezamos a dudar si somos verdaderos cristianos empezamos a dudar si somos hijos e hijas verdaderamente redimidos por dios que debemos hacer cuando estamos plagados de dudas contra dios si debemos luchar contra la duda cuando pedimos algo a dios eso significa que estamos descalificados para recibir una respuesta que tan perfecta tiene que ser mi fe en dios para que sea capaz de producir milagros jesús y el padre del niño endemoniado marcos 9 nos muestra que mientras jesús estaba afuera los discípulos de jesús intentaron liberar a un niño y fracasaron miserablemente cuando regresó jesús muy decepcionado con sus discípulos les manda que le traigan al niño es en este momento donde comienza el versículo 20 20 así que se lo llevaron cuando el espíritu maligno vio a jesús le dio una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca 21 hace cuánto tiempo que le pasa esto preguntó jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño contestó él 22 a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes 23 como que si puedo preguntó jesús todo es posible si uno cree 24 al instante el padre clamó si creo pero ayúdame a superar mi incredulidad 25 cuando jesús vio que aumentaba el número de espectadores reprendió al espíritu maligno escucha espíritu que impides que este muchacho oiga y hable dijo te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él ntv unas reflexiones estos versículos nos muestran varias enseñanzas importantes en primer lugar debemos tener la aprobación de dios para cualquier cosa que le pidamos en otras palabras lo que pidamos tiene que ser de acuerdo con su voluntad mira que dice jesús al padre del niño en el versículo 21 jesús le pregunta hace cuánto tiempo que le pasa esto esta pregunta de interés y preocupación muestra que jesús estaba dispuesto a ayudar al padre y a su niño tenemos que entender que si lo que le pedimos no está de acuerdo con la voluntad de dios él no estará dispuesto a conceder nuestra petición segundo debemos elegir y desear intencionadamente para confiar en dios cuando le pidamos mira que dice el padre del niño si creo no fue una respuesta que dijo mira dios estaré observando si me respondes o no como si dios tuviera que demostrarle algo como si dios le debiera algo dios no nos debe nada al contrario la respuesta del padre del niño era una que decía haré todo lo posible para creer que me responderás quiero creer tenemos que entender que elegir y desear intencionadamente para confiar en dios es nuestra responsabilidad tercero debemos buscar la ayuda de dios para superar la duda contra el cuando le pidamos inmediatamente después de proclamar si creo el padre del niño también dice pero ayúdame a superar mi incredulidad esta respuesta es sorprendente porque no sólo estaba confesando su duda sino que también sabía que jesús podía ayudarle a creer el apóstol pablo también dijo que la fe es de hecho un don de dios efesios 2 8 dice 8 porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y esto no procede de ustedes sino que es donde dios nbla tenemos que entender que la duda no se puede superar sin la ayuda de dios pero lo más reconfortante de todo es que jesús no negó la petición del padre del niño a pesar de que sufría de dudas y su fe era imperfecta tal vez te has estado desanimado o deprimido porque has sentido que tus dudas te han impedido recibir las respuestas de dios pero mira la confesión del padre del niño al que jesús le concedió un milagro si creo pero ayúdame a superar mi incredulidad afortunadamente hermanos jesús trabaja aún con una fe del tamaño de una semilla de mostaza en la misma historia pero de la versión en san mateo jesús dice a sus discípulos que fracasaron miserablemente 20 ustedes no tienen la fe suficiente les dijo jesús les digo la verdad si tuvieran fe aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza podrían decirle a esta montaña muévete de aquí hasta allá y la montaña se movería nada sería imposible mateo 17 20 así que cuando estés lleno de duda 1 elige intencionadamente creer en dios 2 esfuérzate por desear creer en dios y 3 pídele a dios que te ayude a creer en su tiempo perfecto y de acuerdo con su voluntad dios te responderá espero que este vídeo haya sido de gran bendición para tu vida si fue así te invito a suscribirte a este canal la voz de su presencia aquí en pantalla aparece cómo hacerlo es gratis y me apoyaría muchísimo si lo haces también te invito a compartir este vídeo y a darle like manito arriba si te gustó este contenido recuerda que cada día encontrarás una oración y una reflexión en este canal que dios te bendiga y Gracias por ver el video.